Soy la más rica del mundo Aún me sobra la mitad Yo vivo mi vida sin pensar en nada Y nadie en el mundo me puede Tengo, tengo, tengo De ilusiones muy llenito el corazón Tengo, tengo, tengo De aventuras y alegrías un filón Tengo, tengo, tengo Lo que nadie con el oro comprará Ay, que yo tengo, tengo, tengo Que él me quiere, que él me quiere de verdad Si tengo alguna penita Me pongo al punto a cantar Lero, 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 lero Y la pena se me va Mientras yo tenga un cariño Nace mi portal Parime Porque con dinero, porque con dinero Un amor no compraré Yo vivo mi vida sin pensar en nada Y nadie en el mundo me puede Igualar Tengo, tengo, tengo De ilusiones muy llenito el corazón Tengo, tengo, tengo De aventuras y alegrías un filón Tengo, tengo, tengo Lo que nadie con el oro comprará Es que yo tengo, tengo, tengo Que él me quiere, que él me quiere de verdad Tengo, tengo, tengo Lo que nadie con el oro comprará Es que yo tengo, tengo, tengo Que él me quiere, que él me quiere de verdad Es que yo tengo, tengo, tengo Que él me quiere, que él me quiere de verdad Que él me quiere, que él me quiere de verdad Que él me quiere, que él me quiere de verdad ¡Oh, hey!